Lo que tenemos que pensar es que se abre un escenario donde hay un hecho cultural diferente. Entonces, en este escenario cultural aparecen, emergen nuevas cosas. Vos decías antes, bueno, uno se puede preguntar licitamente, ¿por qué recién ahora, por mezquindad política? En realidad la sociedad argentina está muy avanzada, lo dijo el juez Garzón hace muy poco, está muy avanzada respecto de otras sociedades que tienen que mirarse en un espejo donde el terrorismo de Estado no le es ajena como sociedad. Vos pensá que en la misma casa de gobierno donde hoy estaba la Presidenta anunciando eso, en el mismo edificio, anunció Martínez de Hoz su plan económico, anunció a Videla barbaridades. Es decir, no es fácil para una sociedad decir esto es todo nuevo, es un lenguaje diferente, somos diferentes. Entonces, a mí me parece que también tenemos que pensar que si se ha dado esta oportunidad es porque realmente la lucha que ha llevado a la justicia, a crímenes de lesa humanidad, en este momento no tiene duda. Vos recordá cuántos palos en la rueda ponían la gran prensa los que puso la nación, Claudio Escribano diciendo tenemos gobierno, por un año porque se venían los juicios, porque se habían derogado, se habían terminado las leyes de la impunidad. Entonces, todo este camino cultural ahora permite que se debata en el Parlamento, que se debata en la justicia, pero además que se debata en la televisión, en la Casa de Gobierno, y que haya una Presidenta que pueda decir todo sin pelos en la lengua. Es la primera vez, como hecho comunicacional, que alguien puede prescindir de la tutela de Klein. Primera vez en la historia que un Presidente puede sentarse a hablar de la prensa sin pensar qué me va a decir Mañera otro día. Te voy a decir una cosa, me comentaban hoy en Casa de Gobierno que fueron supervisores y directivos del grupo a la planta de la calle Cepita a sacar a los gráficos e imprimir un libro. Yo digo, buenísimo, que debatan, que saquen un libro, que digan lo que quieran, porque en realidad el negocio de ellos era la humertá, era el silencio. Ahora cambió la cosa. Y el camino judicial, del que se hablaba recién, va a demostrar primero y principal que no ha sido un invento del gobierno esto de papel prensa. La causa la está llevando ahora el juzgado Coraza, La Plata, juzgado número 3, y la Fiscalía Federal de Delitos de Lesa Humanidad de La Plata. Y ahí se han adjuntado las declaraciones de Lidia Papaleo, de Iano. Claro, pero están las declaraciones de 1986, donde Lidia Papaleo cuenta, y está ahí escrito, cuando Kirchner no existía prácticamente, diciendo que le preguntaban bajo tortura sobre papel prensa. Y Iano fue interrogado también en el pozo de Banfield sobre papel prensa, cuando no había ningún gobierno que quisiera apropiarse, como dicen. Quiero aclarar algo que me quedó duda, pero quiero confirmarlo. En realidad, lo que la Presidenta hoy anunció, considerar a papel prensa y a la producción de celulosa como de interés público del Estado, lo lanza al debate parlamentario. Bueno, tengamos esta idea, ese Parlamento, hoy mayoritario o primera minoría de la oposición, que está encadenado al Multimedios, encadenado a sus intereses, expresamente expresado, valga la redundancia, se va a ver en figurillas para cuando tenga que votar algo a favor de la Argentina, no vote a favor de la Argentina, ¿para quién va a votar? ¿A favor de Clarín? ¿A favor de la Nación? ¿A favor de los delincuentes que hicieron ese proceso, digamos, ilegítimo? Es muy difícil para la Judice, para la Extensoro, para todos los que están en ese grupo, para la Bullrich, ¿cómo van a votar? La Presidenta les tiró, esto yo diría que es una brasa caliente, ¿está bien lo que estoy expresando? Es la misma brasa caliente que ellos le tiraron con el 82% móvil, pero esta es mucho más grave, porque está, digamos, que tiene un antecedente que son el genocidio, los derechos humanos, etc. Yo me quedé pensando en la frase esta, la de que controlar el papel es controlar la información, que se anudaba en el informe con lo que decía Mariano Grondona, que lo maravilloso de los diarios es que marcan la agenda. Me llamó la atención lo que contó Eduardo, ¿no?, que en la planta de Cepita están imprimiendo un libro. Me llama la atención esa expresión de Van Der Kooij y de Blanc, que no les pertenece, esto de la construcción del relato. Eso lo toman, eso lo venimos diciendo nosotros. Ellos lo toman. Y me parece que a lo que están abocados rápida y desesperadamente es efectivamente a inventar un relato, porque ahora tienen que contar algo. Y es un relato que quiere excluir el crimen de lesa humanidad. Se ha pedido la captura hace un mes y medio del general Oscar Bartolomé Gallino, que fue quien instruyó los sumarios para el Consejo de Guerra a los que fueron sometidos los integrantes del Grupo Graeber. Ahí, como publicamos en Miradas al Sur este domingo, está la bisagra que puede llegar a mostrar con evidencia física la conexión entre Clarín, la Nación y la razón, sus dueños y sus representantes legales, con la apropiación y la tortura. ¿Por qué? Porque Gallino, son burócratas y a veces no queman los papeles, elevaba partes secretos donde decía, a las 2 de la tarde me reuní con los dueños de Clarín, la Nación y la razón. A las 6 de la tarde interrogué a los prisioneros. ¿Quién le daba letra a Gallino para interrogar? ¿Eso, esos documentos... Establecimos desde tres fuentes la existencia de estos documentos. Bueno, hay que esperar ahora que salgan a la luz. A mí me quedé con la misma frase que se quedó Sandra con aquello de que controla el papel y controla los medios. La misma sensación cuando Estados Unidos sale a invadir países en búsqueda de ojivas nucleares. Viste que ellos tienen todo el poder nuclear que tiene Estados Unidos y con eso controla el mundo. Bueno, se van a buscar ojivas nucleares en países donde no lo tienen, pero los invaden por otros intereses y por las dudas. Sí, hagamos un ejercicio de imaginación. Imaginemos las redacciones del diario La Nación, porque no todos saben lo que es una redacción. A los directores, a los periodistas estrellas, protagonistas de la noticia, todos pertenecemos a redacciones o fuimos. Entonces, Nación y Clarín, ¿qué van a hacer mañana en su primera plana? ¿Cómo van a engañar a sus lectores? Me pregunto, ¿habrá algún lector que sienta vergüenza de comprar los diarios? ¿Que sienta vergüenza de ser engañado? Que sienta, aunque sea la rebelión, no digo que esté a favor de lo que la presidenta dijo, que se quede con la duda y que diga, no, no quiero que me engañen, quiero formarme una opinión diferente. Simplemente digo esto.